Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes lo pidieron, en esta ocasión echamos un chapuzón a la historia de una de las marcas de motocicletas más icónicas y más longevas de todas, Indian Motorcycle. Intentaremos averiguar cómo de ser la marca estadounidense más popular y con ventas muy superiores a las de su rival Harley Davidson, pasa a estar a unos pocos pasos de su aniquilación total y veremos si con su reciente resurgimiento puede recuperar la gloria que alguna vez tuvo. Estos son 12 datos que no sabías de Indian. ¡Comenzamos! Número 1. La primera compañía de motocicletas de América. Historia y origen. Aunque usted no lo crea, el inicio de Indian Motorcycle se remonta a años antes de que nuestros abuelos siquiera hubieran nacido. Estoy hablando de 1897, cuando los aviones aún no eran inventados y los hermanos Lumière presentaban sus primeras funciones. En ese año, George M. Handy, un reconocido competidor de bicicletas, creó la compañía Handy Manufacturing Company, que se dedicó a la producción de bicicletas que de entre otras líneas sobresalió a American Indian. No mucho tiempo después, George Handy se fijan un nuevo nicho en crecimiento y abandona la producción de bicicletas para apostar todo a la producción de bicicletas asistidas por motores de gasolina. Y es en 1901, con la contratación del ingeniero Oscar Headstorm y gracias a sus innovadores modelos, que se crea Indian Motorcycle, sentando sus raíces en Springfield, Massachusetts. Es así como nace la primera marca de motocicletas estadounidenses con Oscar Headstorm y George Handy como cofundadores, dos años antes que su archirrival, Harley Davidson. Número 2. Popularidad en sus primeros años. Oscar Headstorm era un brillante ingeniero que construyó sus primeras motos a mano. Estos primeros modelos usaban cadena de transmisión y tenían un diseño muy aerodinámico para la época. Rápidamente, sus modelos se hicieron conocidos por su gran confiabilidad y velocidad, pues en 1903 el jefe de ingeniería de Indian Oscar Headstorm logró el récord mundial de velocidad en una motocicleta Indian, llegando a 56 millas por hora, poco más de 90 kilómetros por hora. Pero tal vez la primera gran creación de Headstorm vendría en el año 1904 con el modelo Single, el cual en sus primeras versiones era vendido en colores azul rey o negro, pero que rápidamente introdujo la clásica e inconfundible pintura color rojo profundo de Indian. Muy pronto, este modelo conocido como Indian Red le traería gran popularidad a la marca. Realmente es imposible pensar en Indian sin recordar este color característico. Número 3. Un error común. La gloria del primer V-Twin. El orgullo norteamericano. Motores de dos cilindros en V, de los cuales seguramente si eres amante de las motocicletas custom, sabrás que Harley Davidson es especialista. Ese sonido, esa forma y ese torque. Pero ¿quién crees que fue el creador de esta mítica configuración de motor? El primer motor V-Twin que utilizó Harley Davidson lo comenzó a vender en 1909. 27 no muy exitosas motocicletas lo portaron. Y digo no muy exitosas porque de hecho todas las devolvieron a la fábrica después de vendidas. Por su parte, Indian comenzó a vender sus motocicletas con motor V en 1907, es decir, dos años antes que su rival de Milwaukee. Entonces fue Indian la que produjo la primera motocicleta con motor V. ¿O no? Pues en realidad la primera motocicleta con motor V no fue fabricada ni siquiera en América, sino en Francia en 1901. Y ni mencionar que esta configuración había sido patentada desde 1889 por Daimler en Alemania. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? ¿Entre Harley Davidson e Indian? Indian. Número 4. El primer gran golpe. Aunque el arranque de la empresa de Springfield había sido más que destacado en sus dos primeras décadas de existencia, el primer golpe del destino que recibió fue durante la Primera Guerra Mundial. Como en cualquier guerra, cuando el deber llama y con el afán de atender la demanda de movilidad en el frente, las empresas suelen ya sea por gusto u obligación volcar su producción exclusivamente al ejército. Así fue como sucedió con Harley Davidson e Indian. Cuando Estados Unidos entra a la gran guerra, ordenó 20 mil motocicletas a Harley Davidson y 50 mil a Indian. Hasta ahora todo parece como que Indian debería salir favorecida, pero la realidad fue que la demanda a Indian fue tan alta que no les permitió abastecer su demanda local. Es decir, no tenían motocicletas para vender en sus propias tierras. Cosa que no sucedió con Harley Davidson, quienes llegaron a un acuerdo con el gobierno estadounidense para poder seguir vendiendo sus motos aún durante la guerra. ¿Y qué pasó al final? Indian salió sumamente debilitada y Harley se hirguió como la marca norteamericana más grande de motos. Número 5. Indian manoseada. Indian ha tenido una historia turbulenta, y es por eso que muchos de los no fans de motocicletas custom ni siquiera la tenían en mente hasta hace unos pocos años. Como comentamos al inicio, su comienzo fue con paso firme, pero con el tiempo sus dueños originales comenzaron a tener problemas con la compañía, y permitieron la función con Dupont Motors. Sí, Dupont, quizá ahora los ubicas como una empresa de pinturas, pero en ese entonces también hacían carros de lujo, y cuando les comenzó a ir mal con eso, el señor Dupont decidió comprar India. Sin embargo, el interés de Dupont en el motociclismo no duró tanto, y en 1945 vendió la compañía a Ralph D. Rogers, quien redujo la alineación de motos a solo uno, el Chief. Y peor aún, unos años más tarde comenzó a traer motos extranjeras, remarcarlas y venderlas como India. Ahí inició la gran estafa de India, pero eso te lo contaremos en el siguiente punto. De 1953, momento en que Rogers liquida la compañía, a 2013, la compañía tuvo más de 10 dueños reconocidos, de los cuales la mayoría no hizo mucho más que ensuciar el nombre y vender unas cuantas motocicletas en el mejor de los casos. Pero eso cambió radicalmente con la llegada de Polaris, su renacimiento. El hecho de que haya tenido tantos dueños nos da una idea del mal desempeño en ventas que estaba teniendo Indian, pero detrás de malos resultados, por lo general, hay malas decisiones. Indian Motorcycle tenía una gran reputación que se ganó a pulso durante sus primeras décadas de existencia. Pero tristemente, no todos los dueños eran tan apasionados hacia su marca como los seguidores de Indian, e inician una serie de importaciones de motocicletas que bajo el nombre de Indian Motorcycle, buscan enganchar a los amantes y seguidores que eran afines a la marca desde sus inicios. Entre 1946 y 1982, sus distintos dueños venden motocicletas importadas cada vez de menor calidad y respetando menos sus orígenes. De 1953 a 1960 se venden principalmente motocicletas marca Royal Enfield, de estilo ligero, sport y utilitario. En esa época, tal vez la única que podría compartir el estilo de las Indian originales sería el modelo Chief de 700 centímetros cúbicos de 1959. Desde el 63 hasta el 82, realmente es difícil describir lo que hicieron con la marca, pues una cosa es vender motocicletas Royal Enfield con el nombre de Indian y otra es vender motocicletas de juguete colgándose de una de las marcas más importantes de motocicletas. En estos años, prácticamente lo único que vendió Indian fueron motocicletas miniatura o minibikes. Imagínate la decepción para aquellos amantes de la marca. Número 7. Compra de Polaris, el renacimiento. Polaris. Quizá lo ubiques por modelos épicos como sus RZR o Slingshot, que sí, son unas cosas fantásticas, enfocadas a hacer cosas extremas fuera del camino y en carretera. Pero no son tan fantásticas como una motocicleta. Seguramente, por esa razón, fue que en 2011, Polaris anunció la compra de Indian, quienes tenían planes grandes para esta marca. Lo primero fue mover su producción a Iowa, pero aún más importante fue que no solo decidieron traer los viejos modelos de vuelta, sino rehacerlos. En su alineación, trajeron a viejos conocidos como la Scout o la Chief, pero además agregaron nuevos modelos y versiones de motos hasta tener más de 15 posibles alternativas para adquirir. Y aquí lo importante es que estas son completamente nuevas, solo inspiradas en sus versiones del pasado. Como dato curioso, cuando Polaris adquiere Indian, la empresa ya contaba con Victory, otra marca de motocicletas estadounidenses. Pero esta iba en declive, al punto que en 2017, Polaris decide dejarla dormir eternamente y enfocarse en impulsar las Indian. Número 8. Recuperando terreno. Se estima que el récord de ventas de Indian es de 50 mil motocicletas vendidas en un año, obviamente en su época dorada. Y aunque en los últimos años se están empezando a acercar a esta cifra, aún les queda mucho camino por recorrer. 2017 fue el año en el que más motocicletas han vendido en lo que va de este siglo, con 30 mil unidades vendidas. Sin embargo, a partir de ese mismo año, su curva de crecimiento ha ido hacia abajo, muy probablemente por la incorporación de Royal Enfield a su principal mercado. Número 9. Resiliencia ante la crisis. Durante esta época de confinamiento, causada por la pandemia del COVID-19, muchos sectores han recibido un gran golpe en ventas y la industria de las motocicletas no ha sido inmune. Basta con fijarnos en la primera mitad del año de algunas de las marcas más populares, como BMW Motorrad, cuyas ventas bajaron un 15%, Ducati, que bajó un 18%, Itálica, que un 22% o Honda, que bajó un 33% en ventas. Pues extrañamente, Indiana ha resultado muy resistente ante esta crisis, pues la disminución en sus ventas se ha contenido en tan solo 3.6%, aunque su principal mercado, Estados Unidos, sí ha visto una disminución en ventas en un mayor porcentaje, éstas se compensan con el aumento del 18.8% en Europa y un 30% en Australia y Nueva Zelanda. Así es, están vendiendo más motos que años pasados, aún con crisis mundial. Número 10. Oportunidades en la tormenta. Tras la adquisición de la marca, Pam Kermisch, directora de marketing en Polaris, vio claramente los desafíos que tenía por delante. Un mercado objetivo pequeño, un producto muy caro y con muy pocos puntos de venta. Ventas históricas en picada y un presupuesto de marketing muy limitado. Ah, y además, el enorme elefante en la habitación que la miraba de frente, Harley Davidson. Entre sus líneas de acción inmediatas incluyeron impulsar una estrategia de compras digital, hacer la búsqueda e investigación online más fácil, la experiencia de búsqueda más orgánica y alentar a los compradores a compartir sus experiencias con la marca. B. Una vez Indian, siempre Indian. Tratar a los dueños de sus motocicletas como verdaderos VIP, entregarles revistas periódicas con lo más nuevo de la marca y promover la fraternidad entre consumidores. Pam recalca que un cliente Indian es seis veces más probable a volver a comprar Indian. Indian sabe que su mercado es pequeño y logra encontrar en ese mercado seguidores fieles, que se identifican con la marca y el estilo que defienden, y que logran portar con orgullo el logo de Indian junto con la herencia e historia que lo acompañan. Número 11. La Indian más rápida del mundo. En esta película basada en hechos reales, Bort Munro reconstruye y perfecciona una Indian de 1920 para romper el récord mundial de velocidad en el año 1967, llegando a los impresionantes 295 kilómetros por hora. Número 12. La nueva FTR. Como parte de su estrategia de ventas más reciente, Indian ha sacado a la venta la FTR 1200, que podría parecer un modelo más contemporáneo que su alineación clásica. Sin embargo, los conocedores de motociclismo rápidamente se dieron cuenta que esta motocicleta está inspirada en las icónicas motocicletas de carreras Flat Track, que usaba el Indian Motorcycle Wrecking Crew de 1951 a 1953. Y esos fueron los 12 datos de Indian. Ahora te puedes dar una idea de su trayectoria y la época oscura que atravesó. Dinos si ahora que sabes estos datos te interesa más la marca, ¿y cuál es tu opinión respecto a la rivalidad con Harley Davidson? Pero hasta aquí llega el top del día de hoy amigos. Recuerden suscribirse para seguir viendo contenido biker. Muy pronto se vienen nuevas reviews de motos, tops y contenido muy bueno. Deja tu like si te ha gustado este video. Y hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.